¡Ae! 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 Hi friends, welcome back to my channel Ronvorna. Masai Mara of Kenya is the land of Masai. In this video, I will show you about Masai people culture, tradition and lifestyle. If you are not yet subscribed my channel, please subscribe for more updates. Let's go. Let's go. So let's continue. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 La primera habitación es para las pequeñas casas. ¿Puedo hacer las pequeñas casas? Sí. Tenemos que compartirlos juntos. Tenemos que ponerlos en la casa. Quizás tenemos que ponerlos en la casa. En la noche, tenemos que ponerlos en la casa. Así que en la mañana, podemos ponerlos en la casa. Porque cuando tenemos que estar con las mamas en la casa. Las mamas, no tienen que ponerlos. Las mamas, no tienen que ponerlos. Así que tenemos que ponerlos en la casa. Y aquí hay una habitación. Aquí hay tres habitaciones. Tenemos una cama para los niños. Ok. Una cama para los niños. Y otra cama para los padres. Aquí hay otra cama para los padres. Este es el mercado. Y el mercado. Las mamas, no tienen que ponerlos en las casas. Y hay cuatro manos. Teatro, la miña. El mercado. Y la verdad. Esa esta situación.